¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón, te mando un fuerte abrazo y seguimos con tu curso de guitarra desde cero, técnica de mano izquierda. Por cierto, te pido por favor que me apoyes con tu like, no te cuesta nadita, comentando, compartiendo este video y cualquier duda que tengas, por favor házmela saber en los comentarios, sino que sea, deséame un grandioso día. Mis redes sociales te las dejo ahí, tengo mucho más contenido y nos hacemos más amigos. Bien, empezamos con el primer ejercicio de la mano izquierda chicos. Lo único que vamos a hacer es, ya tenemos dominado nuestro dedo pulgar y ahora con nuestra mano izquierda vamos a tocar dos trastes. Este ejercicio te lo propongo empezar en el traste número 5. Sin embargo, si aún te cuesta mucho trabajo por la distancia, porque yo sé que hay manos de distintos tamaños, mi mano es pequeña, pero a pesar de eso ahora la puedes estirar muchísimo, gracias pues al tiempo que llevo tocando, pero cuando yo empecé no podía tocar quizá aquí, en los primeros cuatro trastes. Entonces empecé, me parece yo, en el traste 9 y en lo que se fueron estirando mis dedos, en lo que me hice más flexible, pues después me fui al 5, al 3 y al primer traste. Entonces, eso te voy a pedir que hagas. Seguir practicando, si te cuesta de repente estirar en algunos momentos, mientras más pegado estés aquí, los trastes se van haciendo más pequeños y no tienes que estirar tanto los dedos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Ya dominamos nuestro dedo pulgar, ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama 1-2. Recuerdas que te mencioné los nombres de los dedos, el índice y el medio, que son el 1 y el 2. Vamos a tocar, ahora vamos a hacerlo en el traste número 7, y vamos a tocar 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. ¿De acuerdo? La frase que vamos a utilizar es corro. O corre. Corro, 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 corro. Y vamos a estar trabajando precisamente con nuestro metrónomo, como siempre. Ya sabes, el metrónomo es tu mejor amigo. Entonces, empezamos fácil. Con la frase corro, 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 corro. Ahora, ¿qué es importante? Quizá al principio tus dedos parezcan un poco torpes, te sientas extraño, tiendas a hacer como... Algo así. Lo que te voy a pedir todo el tiempo es respirar, relajarte, checar que tus músculos estén relajados, tu brazo, tu abdomen, tu mano izquierda, tu cuello, tus hombros, tu respiración. Por favor, siempre estate consciente de tu respiración. Y ve que no estés apretando la mandíbula. Muchos no se dan cuenta porque es algo inconsciente, pero empiezan a tensarse. Entonces, lo que te voy a pedir es relax, respiro, aflojo la mandíbula, tomo agua. Y ahora sí, lo más flojito que pueda, lo más relajado que pueda, comienzo el ejercicio. Un, dos. Un, dos. Recuerda el ejercicio que vimos la sesión pasada. Necesitas la fuerza exacta, ni más ni menos. Y con esa relajación empezamos el ejercicio. Co, ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro. Y vamos para abajo. Ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro. Ahora, no es necesario que separes el dedo índice hasta que ya hayas tocado con el dedo medio. Entonces aquí, uno, dos, y ahora sí separo. Uno, dos, ahora sí separo. Uno, dos. ¿De acuerdo? Vamos a tomar nuestro metrónomo y vamos a hacerlo a 30 BPM. Entonces ya tenemos metrónomo, chicos. Lo ponemos. Tres, acuérdate. Igual que los ejercicios de pulgar. Medimos primero el tiempo. Co, ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro, co, ro. Ahora, como siempre, lo puedes hacer más lento o más rápido. Depende de tus capacidades. La idea es ir mejorando. ¿De acuerdo? Ahorita para efectos del video lo voy a poner a 70 BPM. Para explicarte los demás ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer este corro con los siguientes dedos. Con el uno, con el dos, con el uno, con el tres. ¿De acuerdo? De la siguiente manera. Dos, tres, cuatro. Corro, corro, corro. Vuelvo al dos. Vuelvo al tres. Excelente, chicos. Por el momento no vamos a utilizar todavía el dedo meñique. Entonces nos vamos a quedar practicando con el uno y el dos y el uno y el tres. Por favor, checa. Ve que lo puedes hacer al menos a 30 BPMs. Y nos vemos en la siguiente sesión. Un fuerte abrazo. Todos somos chidos. Y nos vemos en la siguiente sesión.